¿Qué pasó? Apóyate en mí, yo soy tu apoyo. No, pues qué buen apoyo agarraste. No, hombre. ¿Qué te pasó? Iba a entrar Brandon, señor. Pero lo tengo que ayudar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quiero que vean cómo trae la rodilla. Vean esto. Pues la tiene bien peluda. No, está inflamada, señor. Vean, se le salió el líquido. Acérdate más, papá. Hay focos aquí en el centro comercial, si quieres, papacito. Qué bárbaro. ¡Ah, es cierto! Aquí está. ¡Órale! Déjame pegarle a esta para que se ponga igual. ¡No! ¿Qué le pasó al señor Brandon? Todavía no me dicen lo que pasa, solo que fui con el abuelo y el ninja. Sí. Y supuestamente hay que traer. Te sacaron, o sea, tienes derrame de líquido, señor. Sí, sí, claro, claro. Y los meniscos creo que están cruzados. Están lastimados, sí. Y principalmente los superiores aquí adentro. Mira, luego luego se nota, aprieta. Y ahí está totalmente el líquido retenido. ¡Ay, qué dolor! ¡Oye, pero espérame! ¡Y bailadísimo! Es lo que vengo a hablar, señor. No, ¿cómo que espérame? Perdóname, yo lo sé, papacito. Tú te me arreglas esa rodilla para... Señor, deje que hable, señor. Te callas, te callas, por favor. Tú te me arreglas esa rodilla, o si no, corro a Gabriela. ¡Ah! ¿Y yo qué culpa tengo, señor? Señor, yo no la voy a arreglar, señor. Oye, ¿y de verdad qué pasó? Señor, la verdad, el sábado, haz cuenta que trabajé el sábado y me dolió en los eventos, pero solamente me dolió. Hasta el domingo ya se me hinchó y ahorita... Es que seguramente hiciste una falseada o diste una pirueta o algo y caíste medio... Y sentiste ahí el tirancito y como estabas caliente no te diste cuenta. Sí, hasta después, hasta la noche. Y quería venir, o sea, vine para hablar con usted y con el señor productor a ver qué solución. Digo, si pueden parar bailadísimo unas tres semanas. Pues nada, yo creo que tienes que bailar. Tienes que ser profesional. Es que sí está grueso, en serio. Ay, perdóname. Viejo cochino. Perdóname, pues es que... Perdóname, pues yo pensé que estaba las rodillas inflamadas, hombre, perdóname. Es la de Brando, no la mía. Pues es que sí, están parecidas. Bueno, Brando. Igual de peluda las dos. Ay, ya quisiera. Bueno, ¿qué procede? No sé. Cálmate tú, pareja. Cálmate tú. Porque sí le llevo ventaja, señor. Dime, dime. Le voy a llevar ventaja. Dime qué cuatro. Señor, solo sé que tengo que reposar, perdón. Papacito, con todo el dolor de mi corazón, te lo voy a decir, porque yo he bailado toda mi vida, esto no se te va a quitar para pasado mañana. Porque tienes que guardar reposo absoluto, papá. Para que tu cuerpo succione nuevamente ese líquido. O prefieres mejor que te lo extraigan para que puedas hacerlo mejor y puedas trabajar de volada. Es que una con otra me dijeron que si me lo extraía era más peligroso porque era el original. Claro. Entonces ya no me iba a funcionar como debe de funcionar. Es que está grueso. Viejo asqueroso. Usted debería de reposar, pero para que les traigan la panza. A mí no se me derramó el líquido sin noviar, perdóname.